qué tal mi gente bueno en este caso tengo que darle la razón y que artur no hizo bien ya sabes que cuando el pirata morgan te ofrece comida y te da otra posibilidad que bueno no te dice claramente qué posibilidades pero bueno es más o menos se sabe todo el que ha visto supervivientes en alguna edición incluso ya artur que estaba viendo que es con los actos de generosidad si tú tienes actos de generosidad el pirata morgan te lo va a recompensar el hecho de haberse comido para colmo si dijérase que se ha comido una pizza enorme pero de verdad la porción era estas chiquititas alargadas súper pequeñitas es verdad que le podía poner topping de pollo que le puso un montón y al final comió un poquito más de lo normal no pero eso le ha servido para que o le decía el pirota el pirata morgan que si él la negaba el siguiente compañero que iría comería el doble vale es decir que dejaba un poco en el acto de generosidad que unos a otros se fueran dejando cada vez más pizza y al final quizá el pirata morgan les diría a todos que oye por acto de generosidad como he dicho no sé lo lógico además todo lo que ha visto supervivientes sabe que esto funciona así bueno pues por lo visto claro encontronazo brutal entre adara y artur porque adara bueno mientras que al resto ya sabéis que son más de pasar del tema e incluso ahora lo habéis visto no sé es que bueno yo no se echaba para atrás como diciendo fufa hay que ver se tiraba a la arena pues cuando se enteraron de que se había comido la pizza y se habían quedado sin la posibilidad de poder comer todo pues la verdad que están enfadados pero de adara claro adara es incapaz de quedarse callada para bien o para mal no nos da grandes momentos y bueno vamos a poner el audio para escuchar cómo llega alejandro que fue el que acompañó a artur y lo presenció todo y cómo explica al leer el pergamino el nuevo pergamino lo que lo que iba a suceder no superviviente tras más de 100 días de aventura de que yo poneros a prueba y descubrir si habéis prendido el poder de generos y generosidad o seguís dando llevar por la tentación de algo que ha sonado y mucho en esta aventura el egoísmo el hecho normalmente el que ha visto superviviente yo no sé si al tú lo has visto no pero bueno ya ha sucedido en otra ocasión el pirata morgan cuando cuando tú haces por derecho y bien normalmente sale ganando cuando tú vas de egoísta evidentemente tú eres el que come pero fastidia al grupo eso de sabido de todos los años pero bueno sino de este juego estaba escrito desde antes incluso de empezar en el momento en el que algún subviviente decidiera comerse su porción en vez de cederla se acababa el juego y nadie más podría comer pero si todos cedíais vuestra porción al siguiente compañero todos comeríais pizza es la hora de que lo que os corresponde pero te decía algo el pirata morgan como que podía cederla y tendrías el doble a un compañero y hombre yo siempre digo lo mismo yo no tiene esa situación la verdad pero sí que es verdad que que sólo de pensar que a un compañero le puedo dejar el doble y que a lo mejor con ese acto de fe luego a mí no puede me puede el pirata morgan premiar de alguna manera en el futuro pues no sé comer un trocito de pizza así o no comerla nosotros ya sabemos que artur con la comida es así ya que él no él no se mira el valor suyo él sí puede coger algo y se lo come y sólo guarda sin decir nada y bueno eso no es sobrevivir si está en si estás en comuna no el resumen es como era de grande la pizza y cuánto has comido claro a dara dice bueno en resumen por lo menos te habrá resarcido de comer no pequeña yo digo pequeña no lamentable la porción de pizza era lamentable porque si dijera no no que me hartaron no es que lamentable la porción de pizza no era la típica porción hecha que se ve de triángulo no no casi casi era en vez en vez de triangular era tan fina y casi era un palito así era un palito como esto pero si él decidía no comer y cedérsela a tu a su otro compañero en este caso a ti sería una porción por dos serían dos si tú no comía por lo menos esa se multiplicaba por dos y cuando todos dierais que cederle al otro compañero pues todo comería y pizza lo van que no comemos y sea raf en resumen que no comemos pero bueno lo ha explicado bastante bien alejandro si todos hubieran dicho que no y con ese acto de generosidad el pirata morgan les va a dejar sin comer evidentemente no si todo hubiera llegado al último que dice al doble para mi compañero no no pues entonces para mi compañero a no el doble para mi compañero entonces para mi compañero si todo el mundo hubiera pensado así y no hubiera sido egoísta al llegar al último el nuevo pergamino hubiera dicho que por ese acto de generosidad todos iban a comer pizza y seguramente hubiera sido una gran pizza para todos un par de pizza para todos bueno al menos se siente culpable esperemos que sintiéndose culpable le sirva porque es que el que es egoísta en superviviente a ver el que es egoísta en superviviente egoísta en la vida real y si esto le sirve de elección para oye otro día yo que sé te quieres sentar en dos butacas una está más parece más cómoda que otra y vas con un amigo y te sientas tú la mejor o coges tú la mejor porción o yo que sé es que eso me explico no sé yo nunca cojo lo mejor cuando voy con alguien intento de dejar el mejor sitio para sentarse es un ejemplo no a la pareja con la que yo vaya al amigo con el que yo vaya al familiar con el que yo vaya a algún sitio pues porque es lo lógico no lo mejor lo doy yo a la persona con la que en ese momento estoy compartiendo una vivencia pero por lo visto a artur me parece a mí que esta experiencia espero que le sirva de algo el hecho de no ser tan egoísta no a muy pequeño el controlazo gordo con nadara viene ahora vale que pude comer con todo el grupo grande pero no sabió en qué consiste el juego y bueno lo siento me disculpó con el grupo ya espero que no va a pasar más creo que la prueba es bastante significativa porque pone que pone a prueba nuestra generosidad y creo que en este caso te ha faltado generosidad no lo sabía yo no lo sabía pero si siempre hay pruebas así no es verdad otra vez no comimos nada siempre nos ponen pruebas así es que eso es así de siempre y está en esta temporada ha sido igual la dejo la dejo porque ya dejé un bocata así de tortilla la dejo has sido egoísta y has pensado en ti únicamente es que dan ganas de llorar esta situación que asco estar en esta situación y actuar así con tus compañeros es es horrible como persona de verdad es verdad que atara se calienta demasiado que bueno le podría sobrar es horrible como persona no seguro que tú se basa y cómo está triste todo cual que está ahí dale 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 porque el callo palomas se di una pizaz y así por una cerilla ahí está bien a dar a por ejemplo ahí tú le estás explicando con argumento mira yo cambio una cerilla por una pizza enorme vale por el grupo evidentemente para tener fuego eso sí está bien pero es horrible como persona, eso ahí no estás argumentando, ¿no? Me la dieron y tuve suerte, pero yo te di. No me cuentes historias, no voy a discutir contigo. Ya te he dicho lo que pienso y me he quedado a gusto. En la situación de Arthur, como ya he hecho muchísimas otras veces, hubiera dejado el trozo de pizza. Yo pensaba que la carne que vas a poner menos o más, que van a aumentar la pizza. No pensaba que van a quitar la comida. Sí, claro, y después los cerdos vuelan. Claro, él pensaba que iba a comer pizza y el resto también. No te jodes. ¿Qué le hablas así conmigo? ¿Qué le verdad? No, no, ¿por qué eres tú tan egoísta con los demás? Esa es la pregunta. ¿Qué le hablas? A mí no me grites, ¿eh? A mí no me grites, ¿eh? A mí me bajas la voz porque yo te estoy hablando en un tono normal. Entonces tú a mí me hablas normal, ¿eh? A mí me hablas con respeto. A mí me hablas con respeto. A mí me hablas con respeto. No me faltes el respeto, que yo te hablo con mucha educación y en un tono normal. No, no me picar, no me picar. No, yo picar no, te digo las cositas claras como el agua. Yo también te digo. Bueno, pues aquí acaba el clip y nada, lo dicho. Muy egoísta por parte de Artur. Bueno, lo llevamos viendo todo el reality, que él es primero él y después el grupo. Y ya está, ¿no? Al final, pues bueno, se han quedado todos sin comer por su culpa pizza. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!